Divinos y divinas, me encuentro en Surco visitando la clínica dental Roman Dens porque como ustedes saben, las divinas tenemos que cuidar mucho nuestra sonrisa y nos preocupamos también por su salud bucal así que vamos a conocer más aquí en Roman Dens, el lugar ideal para cuidar la sonrisa vengan conmigo Hola chicos, ahora me encuentro con el Dr. Javier Roman de Roman Dens ¿Cómo estás Javier? Gusto de saludarte, bienvenida nuevamente Muchas gracias por la invitación Cuéntanos el día de hoy, vamos a hablar acerca de los accidentes dentales, ¿verdad? Cuéntanos un poco acerca Ok, los accidentes dentales son comunes, sí ocurren en el día a día Uno de estos accidentes puede ser desde una simple caída de una curación una resina que puede ser finalmente una pieza que está endodonceándose en el momento, se está haciendo la endodoncia se puede fracturar, eso es otro accidente y un golpe un golpe o una mala masticación, una mala mordida puede terminar en una fractura radicular, en una fractura coronal si esta fractura se da, mujer, lo único que hay que hacer es tomarse una plaquita radiográfica para evaluar si la raíz se ha fracturado si la raíz se ha fracturado, no tenemos otro camino más que la extracción del tal que te comentaba al principio pero eso no es lo peor, porque eso es un accidente, eso puede ocurrir ¿Cuál es la solución? ¿Qué opciones tenemos? Ese es el tema de discusión ¿Cuándo ocurre este accidente? Sacamos la pieza dentaria y después ¿qué hacemos? Ahí viene el gran dilema Tenemos que tomar una radiografía periapical, una pequeñita Tenemos que tomar una tomografía probablemente para evaluar qué opciones tenemos Actualmente solo tenemos dos opciones, mujer, dos opciones La primera es colocar un puente ¿Qué es un puente? Desgastamos las piezas vecinas enviamos a nuestro laboratorista para que nos confeccione una prótesis fija anclada en tus dos dientes vecinos Eso a mucha gente no le gusta actualmente porque obviamente piensan que estamos valorando los dientes de los costados De parte no es estético, ¿no? No es estético, muy bien Pero es la mejor opción que hemos tenido por años, por años Hoy se está comercializando se hace más de conocimiento general acerca de los famosos implantes dentales que es un procedimiento bastante, bastante simple y sencillo en la actualidad ¿Qué es un implante dental? Nosotros hemos perdido la pieza dentaria por alguna razón En este caso sería un accidente ¿Ok? En el mismo acto quirúrgico que yo extraigo la pieza dentaria ya tomé la tomografía no te olvides de un estudio tomográfico previo en ese mismo momento yo puedo sacar la raíz y puedo planificar la colocación de este tornillo de titanio es un tornillo de titanio que va anclado directamente en tu propio hueso este tornillo una vez que es anclado o colocado en el hueso este tornillo aparentemente es un proceso por el cual tiene tanto éxito que va a durar toda nuestra vida este tornillo anclado en el hueso o unido al hueso dura toda nuestra vida y sobre este implante va a ir finalmente una corona muy estética una corona con la que vamos a masticar y con la que futuramente vamos a sonreír ¿Qué te parece ese procedimiento? Sí, me parece súper interesante que va a durar toda la vida incluso la corona debería tener la misma estética de nuestros dientes naturales, ¿verdad? En la actualidad tenemos una gama de productos que permite que las coronas se puedan realizar con una tecnología con la tecnología Capcom esta tecnología permite tomar moldes digitales y a través de un software podemos hacer los dientes, la forma de tu diente podemos verificar el color, la anatomía, la forma entonces si los niveles de exigencia de los pacientes actualmente son muy estéticos son altos los niveles de exigencia en el sector delantero créeme que con una corona con tecnología Capcom vamos a resolver esas necesidades que tienen nuestros pacientes entonces si necesitamos hacer un cambio de estética dental la tecnología Capcom nos va a ayudar muchísimo pero si tenemos unas emergencias como lo comentábamos unas fracturas dentales, unas fracturas radiculares pensemos en que una de las opciones podría ser estos famosos implantes dentales para no llegar al extremo de tener que tallar las piezas de los costados y hacer un puente Ya, perfecto y yo también he oído que a veces en los accidentes dentales ocurre muerte dental, ¿verdad? muerte de diente el nervio y tienes que hacerte endodoncia ¿Cuándo debes proceder con este procedimiento? Pasa que las endodoncias son una infección del nervio cuando una carie llegó muy profundo llega al nervio, lastima el nervio y el único procedimiento que tenemos es la eliminación de este nervio cuando ocurre la eliminación de este nervio hay un tratamiento complementario ¿Cuál es este tratamiento complementario? tenemos que colocar después de la endodoncia un perno y una corona para proteger porque también te comentaba que una pieza endodonciada que así se dice, es fracturable queda muy como que desmineralizada y se puede fracturar con una simple masticación para evitar esos accidentes colocamos este famoso perno que es para darle un poco más de fuerza a la pieza dentaria y finalmente terminamos colocando una corona con tecnología Capcom por supuesto para proteger el muñón y puedas tener una buena función masticatoria y esta pieza puede durar muchos años entonces la corona nos ayuda a proteger la pieza dentaria para que no le vaya a pasar ni una fractura posterior ¿Cuándo debemos usar una carilla por ejemplo? Ok, en el supuesto caso que tú tengas un defecto dental o sea, tus dientes no te gustan ¿no te gustan por qué? porque tiene mucha resina porque está giradito está reparado la forma del diente no te gusta no te gusta el color no te gusta cómo se ven en forma general la carilla es una buena forma para cubrir o enmascarar este defecto es una buena fórmula ya que una carilla no tan solo es estético sino actualmente una carilla también tiene el compromiso o la obligación por así decirlo de proteger la pieza dentaria entonces una de las funciones de una carilla es proteger la pieza dentaria tiene mucha carga estética y hoy los materiales son bastante duraderos y muy exitosos porque tenemos porcelanas muy traslúcidas como nuestro diente y eso lo hace muy agradable y muy bonito finalmente entonces una carilla tiene la función de proteger defectos y corregir defectos para finalmente tener algo un componente muy estético sobre todo en el sector delantero aunque el día de hoy se pueden usar carillas desde molar a molar antes era un poco excéntrico pensar en que podríamos necesitar carillas de molar a molar eso no era muy común ahora se puede utilizar sin ningún problema claro y se ven súper natural ¿no? sí, súper súper chéveres porque son laminares son de aproximadamente un milímetro o sea, un milímetro es bastante hay carillas de dos, tres milímetros que son carillas laminares funcionan muy bien pero eso hay que descartar viendo o conociendo el caso clínico no se puede recomendar a todos los pacientes una carilla laminar tenemos que descartar quién es candidato para una carilla muy laminar o una carilla de pronto de un milímetro que es una carilla en la cual tenemos que tallar la pieza dentánea ok, queda clarísimo entonces, ¿puedes contarnos, de repente darnos unas recomendaciones para la salud bucal? claro que sí no se olviden que siempre, siempre, siempre es importante la técnica de cepillado la técnica de cepillado no tan solo involucra cepillarse dientes necesito que también se cepillen las encías cepillense los dientes como se piden ser las duras duras, no blandas, ni intermedias cepillense los dientes y las encías en forma circular en forma circular acudan al dentista cada 6 o 8 meses que su dentista les ayude a identificar si ustedes son pacientes cariogénicos cariogénicos porque si tú eres un paciente cariogénico deberás visitar al dentista por lo menos una vez cada 8 meses y si no eres cariogénico porque no haces caries con frecuencia una vez cada dos años una limpieza con ultrasonido para erradicar el cerro que está dosado en la superficie de los dientes y creo que son las mejores pautas para que tengan salud bucal perfecto, muchísimas gracias aquí en Roman DEM van a encontrar la técnica ideal A1 para cuidar muchísimo la sonrisa bucal la salud bucal por favor invita a todas las personas que visiten el local a todos los televidentes de Vida Divina por favor no dejen de visitarnos si necesitan alguna asesoría no dejen de llamarnos tenemos ahí las redes para que puedan convocarnos tenemos un teléfono centralizado que es el 272-2300 donde también nos pueden visitar tenemos la página web www.romandem.com.pe también nos pueden visitar gracias chicos por visitarnos hasta la próxima gracias Javier a ti ¡Gracias!